Mira, nosotros estamos muy sorprendidos este año porque un hecho histórico, cerca de 10.500 estudiantes en el ingreso a la universidad, tanto en la capital como en la sede del interior, y sobre todo de un grupo importante de jóvenes, adultos, que nosotros les llamamos, que se han inscrito y que tienen que ver con estos datos en los cuales la universidad estos años ha venido trabajando fuertemente. Ustedes saben que nosotros hace dos años venimos trabajando con un sector de mujeres que son del grupo de Ellas Hacen, que ahora se llaman Proyectando Futuro, venimos trabajando en las comunidades, en las organizaciones sociales, venimos teniendo distintas experiencias con distintas organizaciones en donde mayoritariamente las mujeres son las que tienen ese deseo y esa oportunidad y que dan ese tiempo para sentirse hoy jóvenes universitarios. La verdad que a nosotros nos alegra mucho porque este es un trabajo ya de tres años que venimos trabajando, no solamente en las carreras de grado o pregrado, sino también que lo venimos haciendo en el tema de oficios. Sí. El año pasado, Gabriela, tuvimos una experiencia muy linda de 40 mujeres, digo mujeres porque había dos, tres varones, pero la mayoría mujeres, que hicimos conjuntamente con la Fundación OSDE, hicimos una capacitación de que duró cuatro meses en formar cuidadoras de adultos mayores y de 43 personas que participaron solamente hubo una deserción. Es decir, 42 personas, la mayoría, casi el 90% mujeres, recibieron este oficio y hoy algunas formaron cooperativas, formaron un modo distinto de empezar a generar una posibilidad de empleo y eso es la que la verdad que nos llena de mucha satisfacción porque la universidad está también trabajando para contener a este grupo de adultos, de jóvenes que trabajan, estudian, que piensan que la universidad puede acompañar y mejorar su vida y sus condiciones de empleo.